hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc te da la bienvenida muchos me han consultado acerca de cómo hacer para que su windows 11 en el caso de la barra de tareas se parezca al windows 10 al windows 7 de que no estaba centrado sino que estaba normalmente en la esquina inferior izquierda entonces me han preguntado si se puede hacer claro que se puede hacer entonces hoy te voy a enseñar cómo tú puedes configurar tu computadora para que tu windows 11 se parezca al windows 10 en el caso de la barra de tareas es muy sencillo vas a ir a las configuraciones a la ruedita de configuración hay una opción que dice personalización aquí en personalización hay una parte que dice barra de tareas aquí en la barra de tareas si va si vas un poquito dice comportamiento de la barra de tareas y aquí está lo que necesitamos para que se parezca a windows 10 entonces alineación de la barra de tareas normalmente y por defecto windows 11 la va a traer aquí en la parte central pero tú lo puedes colocar en la parte izquierda listo nota ya tu sistema ya te traería la barra de tareas en la parte izquierda nota de que se parece mucho al windows 10 pero si tú no lo deseas entonces vuelves a la configuración y le colocas central pero si lo quieres a la izquierda entonces así lo puedes dejar es una manera sencilla práctica y también te permite personalizar tu computadora no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares y recuerda activa la campana que está cerca donde te suscribes para que recibas todo nuestro contenido nuevo rsc